¡Ey! Me pillas aquí repostando. ¿A vosotros no se os hace raro lo de la canción de Dame más gasolina? ¿Y si mi coche es de diésel? ¡Dame más! ¡Diésel! ¿Y si es un híbrido? ¿Dame más gasolina? ¿O enchúfame? Bueno, mira, que da igual. Que solo por ser de Yoigo te dan gratis tantos litros de carburante como gigas tengas contratados. ¡A que mola!